Estamos con Belén Salvañá porque lo decíamos hace un ratito, hubo un robo a la línea 136 de pasajeros, entraron dos ladrones armados, se subieron al colectivo y los pasajeros vivieron una película de terror. Belén, contanos. La línea 122, Susana, estos dos robos que se produjeron durante la madrugada en la zona sur de la ciudad de Rosario. Por eso que estamos con Héctor Sanda, que es el gerente general de la Centur. Sanda, ¿cómo se piensa abordar este tipo de robos que se vienen repitiendo? Cuando la semana pasada dábamos cuenta de lo que pasaba en la línea 141, también lo que sucedía en Villa Gobernador Galvez. ¿Cómo se pueden tratar de sortear estos hechos delictivos? Buen día. Buen día. Nosotros estamos trabajando fuertemente con autoridades policiales, el Ministerio de la Provincia también, el Ente del Transporte y las distintas empresas, todas. Estamos viendo en algunos corredores con adicionales, en otros acompañamiento policial. Lo que pasa que, bueno, estos dos hechos que tuvimos esta madrugada fueron en lugares donde no están previstos ningún tipo de operativo. ¿Cómo fueron los hechos y en qué esquina? A ver, el primero fue a la 1 y 20 de la madrugada, a la 136. Se subieron dos delincuentes de entre 18 y 20 años, apuntaron al chofer con un 22 y robaron al pasaje y había tres pasajeros. Los desviaron y se bajaron en Sarmiento y Centeno aproximadamente. Bueno, el pasaje y el chofer fueron a hacer la denuncia a la comisaría 15. El otro fue en la 122 Verde, a las 2 y 20 aproximadamente, cerca del final del recorrido, seguí Perú, donde subió un delincuente con un 38 largo, un revolver más importante, y agredió al chofer, le dio un culatazo en la cabeza leve, pero bueno, era el único que estaba en el lugar. Es muy mínimo lo que llegan a robar porque esos horarios hay, prácticamente no hay pasajeros y el chofer de pertenencias propias debe llevar un cambio sencillo para no más que un café. Sí, sí, roban un celular, algunas pertenencias leves, ¿no? La gente está preparada y el chofer de hecho no lleva nada de valor. Sanda, la última pregunta, ¿cree que puede llegar a haber alguna medida de fuerza? ¿Tuvo algún contacto con algunos delegados teniendo en cuenta estos dos robos en la madrugada? Sí, sí, hablé con los delegados, el chofer está bien, fue una cosa leve y seguimos trabajando, tanto ellos, o sea las autoridades gremiales como nosotros, en conjunto con la policía, fuertemente para evitar este tipo de incidentes. ¿Llevamos tranquilidad entonces a aquellos que tengan que tomar alguna línea de la CEMTUR en el día de hoy? Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, de nada. Así pasaba entonces, Susana, la palabra de Héctor Sanda, llevándole tranquilidad para todas aquellas personas que tomen alguna línea de la empresa CEMTUR. En principio están funcionando con absoluta normalidad y se sigue trabajando para tratar de evitar estos robos que se producen durante la madrugada en las líneas de colectivos. Gracias, Belén. Hasta luego.